Una rata narizona, un cuchillo, un puñal en la espalda, una traición, Peter, ¿te sientes como un traidor? No, yo no, madame. ¿Al frente? ¿Una rata traidora narizona? ¡Diego! ¿Diego se mudó al frente? Sí, madame. El sucio traidor vive al frente. ¿Pero no puede ser? ¡Ay, Dios! ¿Pero qué hace al frente? ¿Para qué vino? ¿Hasta cuándo quiere torturarme? ¡Pacho! Sí, señora Francesca. Deja lo que estás haciendo. Tiene que recolectar firmas por todo el vecindario. Tenemos que declarar a Diego Montalbán persona no grata para que se vaya de las nuevas lomas. Como usted diga, señora. Permiso. Veremos quién tiene más peso entre los vecinos. ¡Se va a arrepentir de haber regresado! Señora Francesca, ya culminé la misión que usted me encomendó. ¿Y? ¿Cómo que nadie firmó? ¿Acaso no quieren que Diego se vaya? Señora, los vecinos no quieren involucrarse en temas de pareja. ¡No somos pareja! Ah, entiendo. Bueno, hagamos una cosa. Que no den su nombre. Tú divide este papel en dos. Se va, se queda. No tienen que dar su nombre, ya te dije. Entonces los resultados se los mostramos a Diego para que se vaya. ¿Seguro que los vecinos votarán correctamente? Nadie quiere tener una limaña como vecino. Y para animarlos podríamos darles 50 soles. ¿50 soles? ¿Así? ¿En la mano? Tienes razón. Podría malinterpretarse. Pero se le puede poner 50 soles a... A esos tápers que siempre sobran del chifa. La cosa es animarlos a que voten correctamente. Está bien. Solo para que voten correctamente. Correctamente. ¿Cómo es posible que nadie haya firmado para que Diego Montalbán se largue de este barrio? ¡Eso está mal! ¡Hay complot! Los vecinos se han confabulado para que ello quede mal. Señora, ninguna familia quiere involucrarse. Eso está mal, pues. ¡Está mal! La presencia de Diego Montalbán en este vecindario nos afecta a todos. Hay que organizar un cóctel, algo para reunirlos y... Y abrirles los ojos. Doña Francesca, ¿me permite un consejito? A estas alturas acepto cualquier consejito. Yo le sugiero que... Apechugue. ¡Ese consejito no lo acepto! Lo siento, pero no le queda de otra. Debe apechugar. Todos apechugamos alguna vez en la vida. Francesca Maldini no apechuga. Ya veré qué puedo hacer. Señora, siga mi consejo y viva tranquila. Gracias, Pacho. De nada, señora. Permiso. Diego no se va a salir con la suya. ¿Pero para qué habrá venido? Al toro por las astas. ¿Pero para qué habrá venido? ¿Pero para qué habrá venido? Esa es. ¡Viva. ¡Viva. Es a ti Frank, 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 ¿cómo estás? ¿Quieres pasar a conocer mi nueva casa? No estoy para bromas, Diego ¿Qué haces acá? Me mudé Como puedes ver, alquilé esta pequeña propiedad ¿Justamente aquí? ¿Es una provocación? No, Frank Todo Lima Pudiente quiere vivir en las nuevas lomas Déjate de cuentos, ¿quieres? ¿Cuál es tu verdadera intención? Quiero Reconquistarte Por mí no se preocupen ¡Sigan! Vamos adentro ¡No! Bueno, como puedes ver, está un poquito desordenada Pero, como ya te dije Soy capaz de cualquier cosa por reconquistarte ¡Jamás volvería con una rata como tú! Cae como una tonta Pero ahora soy otra Yo también soy otra Frank, Frank Frank, Frank, escúchame Esto te lo voy a decir De verdad Con el corazón en la mano El Diego Que traicionó tu amor Que se burló vilmente de ti Ya no existe Ha muerto Tú lo mataste, Frank Sí, tú lo mataste Cuando me hiciste ver que hay algo más en la vida Cuando me diste por primera vez una familia Cuando sentí por primera vez en mi vida que estaba en el lugar correcto Y lo arruinaste todo Sí, lo arruiné Lo arruiné porque soy un idiota Porque no sé recibir afecto Nunca he recibido amor Y no supe cómo corresponderlo Porque eres una basura Un ser despreciable sin escrúpulos Sí, fui una basura Fui una basura de persona Indigno de tu amor Pero ahora no sé vivir sin él En cambio yo estoy muy tranquila sin ti Con palabras bonitas no me vas a convencer Francesca, por favor Cuando entré a tu vida Entré como un vividor Miserable Pero cuando salí Salí totalmente enamorado De la persona más extraordinaria del mundo Sigue tu camino, Diego Esta vieja no cae dos veces en el mismo cuento Quise reunir firmas para que te expulsaran de las nuevas lomas Pero no lo conseguí Igual Tenés la vida imposible No, Fran Dalo por seguro No, Fran Fran, fuera Yo sé que todavía me amas, Fran Fran Doña Francesca ¿No me va a compartir lo que sucedió? Escúcheme, doña Francesca Usted no puede recaer Figurita repetida no hay en el álbum Y muy al margen de cómo nos llevemos Usted y yo en este momento Usted para nosotras es Un faro de luz Nosotros la admiramos Usted no puede recaer ¿Por qué no te metes en tus asuntos? Chismosa improductiva Pero ¿Cómo me va a decir chismosa? Si yo soy lo más reservado que hay en este lugar Improductiva tampoco, ¿ah? Porque yo soy una fashionista dog lover Uno que quiere contribuir Es el fin de los tiempos Aquí nadie reconoce el corazón de nadie ¿Por qué fue al frente, mano? ¿Por qué fue al frente, mano? Porque me rehúso a pechugar Que no me voy a ir al frente, ni el ¡Suscríbete!